Hola, traigo una noticia muy importante. Si usted considera que su vida o la de su familia está corriendo peligro en su país de origen, déjeme decirle que en Say Canadá podemos ayudarlo. Ya está habilitado el paso Roxham Road en la frontera entre Estados Unidos y Canadá y si usted está considerando que su mejor alternativa es pedir refugio, es el mejor momento. Así que, por favor, este 4 de diciembre a las 11 de la mañana hora del este, conéctase con nosotros porque además de contestar preguntas sobre temas de migración, nos vamos a centrar en temas de refugio en Canadá. Así que los esperamos.